tiene que ir tevez a la selección argentina puede ser tevez la salvación para que argentina de gane el mundial por fin y sea campeón de algo la verdad no tengo ni puta idea creo que no voy a ser sincero por cierto un tema más para hablar de tevez la patada la patada la entrada que le hace a pochettino evidentemente la roja eso hay que dejarlo claro y el partido con talleres fue malo es cierto pero tampoco se dice que era para hacer un drama de hecho mariano claus hoy lo dijo este torneo el torneo argentino este no le importa a nadie la verdad que no no le importa nadie un torneo dirigido por esta afa que tenemos actualmente no le puede interesar a nadie pero bueno dejando en claro eso y dejando claro que el delfino la verdad estaba dirigiendo el saturno porque realmente no se que flash hoy por encima después expulsó a bando expulsó a izquierdos y no le ha sacado roja tevez ahí ahora no sé ya con la entrada de tevez quedó en claro que el partido donde era un iba a ser un desmadre absoluto te ves tiene que ir a la selección sí o no para mí no para mí el recambio y hay que ver con proyección al mundial porque esta falacia que siempre decimos no de las elecciones del presente hay que convocar los mejores en el momento es relativo porque a veces los mejores en el momento no son los mejores para la selección no son lo mejor para ese futuro por ejemplo aragonés el técnico español cuando dirigió españa hasta el 2008 me parece que fue cuando lo dirigió este después del mundial 2006 no volvió a convocar a raúl tengo entendido raúl gonzález blanco el jugador del real madrid el español posiblemente más querido en el real madrid por lo cual eso te muestra no y españa jugaba fenómenos sin raúl o sea es así a veces no hay que caer tanto en los nombres sino en el que le dan a la selección la verdad que te ves si está en un nivel de forma espectacular este y que posiblemente podría aportar algo pero yo creo que en el esquema de escalón y no encajaría sinceramente por lo cual ya directamente desde el juego y el esquema para mí no encaja para mí tampoco es tiene la mentalidad para mí él está centrado en boca y encima tiene un problema familiar que la verdad no me voy a meter pero es una tragedia absoluta lo que está pasando y después simplemente el recambio no creo que ya ya pasó eso realmente lo digo por lo cual para mí ya pasó su tiempo como también pasó el tiempo ya de y maría pero bueno a lo mejor y maría ahora va contra perú y marca un doblete ojalá marca dos goles un gol de chilena que se yo lo mejor y un cabezazo espectacular y ganamos el partido puede ser pero eso no va a cambiar una palabra lo que yo digo y maría simplemente y aparte soy maría lo critiqué por las cosas que dijo después ante la no convocatoria de ahí viene mi crítica y maría y en el caso de este es simplemente es si bien es un gran jugador no que está en un momento ojalá pueda retirarse con dignidad insisto con un buen nivel para mí la sección ya es otra voz entonces yo que soy hincha de boca lo digo tranquilamente te ves a la sección no casi que lo pido a gritos no por favor más allá de que el año se terminó y te ves no fue convocado esta gira y ya discutirlo ahora es al pedo no esto ya que haberlo discutido en septiembre viste pero bueno como la prensa se quedó sin temas para hablar y sacaron este tema pero bueno simplemente es por eso no lo sacaron tarde así que que se le puede hacer en fin esta es mi opinión sobre si te ves tiene que ir a una selección insisto un gran jugador que está pasando por suerte un buen momento futbolístico pero para mí ya eso no no tiene nada que ver simplemente te ves ya ya cumplió lo hizo muy bien en su momento y hay que ver las gracias así que nada nada más nos vemos en la próxima